El regreso de los vaqueros Uuuuh Ustedes todos tienen miedo Señora, la leyenda viviente y andel W, ajá Franco y Gorilla El chacal de Gocardero La máquina Te pregunto, muñeca Es que ha llamado mi atención Falda El color de tu pelo Tú andas sola Ese quiopo tiene el huello Yo ando sola, baby, ¿qué pasó? Es lo que hace, se dice Que yo quería saber Ya estará el rey En frente, señor ¡Vale, cántalo al trigueño! Uuuuh Uuuuh Siga bailando Que lo mire, vamos afuera Uuuuh Siga bailando Uuuuh Siga bailando Uuuuh Siga bailando Uuuuh Siga bailando Uuuuh Uuuuh Siga bailando Uuuuh Siga bailando Uuuuh Siga bailando Uuuuh Soy un hombre fiel La que con él Un santo cayó del cielo Pa' ti, mujer Aunque tengo fama de friki De friki No, no Pero espero que se caliente el piso Me mata como lo hace Me mata como lo hizo Me mata como lo hizo Quieres ser pajete Mira de pelo rizo La calentura que tienes En la cama como lo hizo En la cama lo piso Llego predador Si te gusta el ritmo, guayalo Si quieres mucho, mami, pídelo Báilalo 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 Muévelo Sacúdalo Mami, siéntelo Tómalo Cójalo Ella es rápida con buena estamina Mami, solida, eléctrica, única En la cama, frenética Preciosa, magnífica Mi casa es exótica Me encanta la música Explotar como en la polvora Sigan bailando Sigan bailando El corazón me roba cuando mi pello soba Pido gris o robo, todos malucao Ándale pa' mi alcoba Que ya me está revisto con la escoba Con los videos que lo tiene ahora Corro pa' mi Ferrari detrás de cualquier otro robo Si hablas mal de mí de mi cama Que el mapa no corró, corrompo De miedo como el chorro Y un chorro de aquí en Orihueo Pero evitamos el color Sigo la tarima, luces, cámara Y que sea el más querido El favorito de mis enemigos Por eso sigo desplazándome De tal manera que mi gata Se entrega conmigo en las tiras de crema Si dice que ojo viene dueño Yo ando sola, baby Ven lo que hace es un diseño Víctor Hernández Le espera el leño Si te lo está enseñando Dale cante la intriga Entonces me reo como pa' los tiempos Celestric la pipa Esto va a ser más clásico que el hungry hipa Esto es pa' que ponga la mano en el piso Y los pies pa' arriba Esto es directo el grano pa' que cae pesa lima Pa' que usted rápido Pero me lo pide Len Quiere que lo acaricie como lo hace el vientre Y yo presiento Que hoy me asesina Yo soy tu perro, mamá Y tú eres mi carina Llénate la voz ronda Yo soy el indiscutible Llego el conca El del tatuaje del moril en el brazo Hágame pedazos, te voy a dar un telazo El vaquero tuyo vendrá este en el lazo Siga bailando Siga bailando Siga bailando Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a estos niveles Ustedes se sentirían confundidos en este estudio Los líderes Siga bailando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.